ya hola muy buenas tardes buenos días de segunda vez que me estén viendo buenas noches también a los que nos vayan a la noche a las mamacitas que llegan de trabajo buenas madrugadas buenas madrugadas a los que están de madrugada hoy vamos a hablar sobre algo que es grave aquí en nuestro país la economía no no los vaciles vamos a hablar sobre los tipos de vaciles que hay aquí en mi país quiero que me acompañen en este trayecto donde descubriremos distintos tipos de vaciles y gente que ha caído en los vaciles y ha causado mucho daño a su familia y para comenzar con todos estos tipos vamos a arrancar de dos puntos de los dos principales tipos de vaciles el lento y el rap a continuación de los dos ejemplos de lento y el rap y ya ya oye dime es que me da vergüenzita eh te puedo coger la mano si bien 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 chute ya 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 y pues para nos dar un besito que te pasa oye mijo ya se fue la mano que paso? ya marcho serio? bien ese es mi pan ese es mi pan se marcharon uvas, osea marcho a la casa, oye, y no habrá pasado nada, es que le cogí la mano sin guante, ponte guante loco, si se queda, hola, hola, oye espera, espera como que estamos yendo muy rápido, tranquila, shhh, a mi me dicen el toretto, sabes por qué, no, porque soy rápido y furioso, pero siquiera tienes protección, claro, siempre ando a llevar mi guante, puedes jalar, o quieres ponerme con la boca, ahora si, no como esos tontos que andan cogiendo manos sin guante, y chicos, nunca se olviden, siempre guantes, ya, a partir de esos dos tipos de vaciles, según la universidad de Cambridge, en Rusia, nacen todos estos tipos que voy a presentar a continuación, mi compañero, a mi me tocaba después, a mi me gustan menores, de esas que llaman embriones, de esas que usan formadores, de esas que, hola, ¿cuántos añitos tienes, ah? 11 años, 3 a 11, yo tengo, es el doble, pero no pasa nada, súbete, no, no, súbete, tengo caramelitos, súbete, bien, toda la exploradora que no hay que llamarse con gente extraña, pero yo soy ñaño de esa man, yo soy el go Diego go, súbete, no, tengo todo tipo de caramelitos, ¿no quieres? no, te ve, tengo aquí una loncherita de soy luna, ven, te muestro, pero si te subes, no, súbete, vamos a mi casa, te enseño unos videos de la Pepa, o sea, la Pepa Pig, no pensarás mal, nos vemos, nos vemos, nos vemos, tengo se que prendida la cocina, hola, hola, ¿qué te pasa, oye? ¿qué, qué pasa? ¿Así saludamos en mi provincia? ¿En tu provincia? ¿A quién no te saluda así? No. ¿En serio? No. En mi provincia así saludamos y nos despedimos cogiéndonos del órgano sexual así. Chucha, qué asco. Chucha, qué linda provincia, ¿dónde quedará? Oigan, ya, pues ya, un beso, ¿sí o qué? Beso, 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 ya, 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 no, sabes que no puedo, ¿por qué no? Yo soy un hombre con novia, es mi mejor amiga, yo no soy para eso de vacilar ni esas cosas, te aviso nomás, te aviso. Bueno, ya, no pasa nada, no quiere beso, déjale nomás. Sí, madre, ya, ya. Déjale, ¿sá? No, no le obligues, nadie, no puedo obligar a nadie. No es cierto. Oye, oye, mi maricón, solo era un beso, es mi ñaña. Ah, no, loco, es que se cayó, y pura coincidencia que me caigo encima del hocico de la mamá así. Habla. ¿Cuántas? Con tres ya hay muche. ¿Y igual tres? Tres, ya, ya. Esta noche te gané. ¿Cuántas vas? Cinco. Yo voy cinco, pero una con sorpresa. Huevo kindle. Tres menos dos puntos, pero. ¿Pero por qué? En la agencia nacional de vacil está prohibido besarse con mujeres con burdo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ya se acabó la fiesta. ¿Cuántas te muchaste? Diez. Yo también diez. Mi parte no. Diez. ¡Once! He perdido, pero me gané su corazón. A ver, vamos a vacilar, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo que vamos a vacilar? Sí. No es un secreto para nadie que vamos a vacilar. No, no. Todos saben, no es un secreto, ¿sí o qué? Sí. ¿Sabes que tengo novia, verdad? Sí. Saben que tengo novia y ustedes también saben que tengo novia. Sí. Sí. No es un secreto para nadie. Sabiendo que tengo novia, vamos a vacilar. Sí. Es verdad. ¿Están escuchando lo que dices? Sí. Sí. No es un secreto. Sí. Sí. Por eso, el día de hoy que vamos a vacilar, no quiero fotos, no quiero que mañana me etiquetes en Facebook, no me conoces. Esto es hoy y de aquí no pasa. Así que, dame tu celular. ¿Qué? Dame tu celular, dame tu celular. Verás, con este ticket retiros a la salida. Toma. Bueno. Ya. A ver, todos los celulares. ¿Por qué? El celular. Presta el celular. A ver, toma tu ticket. Toma tu ticket. A la salida me piden, con el ticket. Si no hay ticket, no les devuelvo. Y ahora, sin nada de fotos, vamos a vacilar tranquilazos. Oye, ¿y esto qué hace con cámara? Es para el video de YouTube, pues tonto. ¿Cómo que video? Apágame, apágame. Apágame. Presta, presta. Toma, toma tu ticket. Oye, si quieres vacilar con mi pana. No. Es que hoy es el cumpleaños. ¿Y a mí qué? Apú, apú, apú. Nadie te va a obligar, ve. ¡Diego, Diego, Diego! ¿Qué fue, amigo? Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños, ve! ¿Qué pasa? Quiero vacilar contigo. ¿Tienes vacilar conmigo? Sí. Sí, sin acierta. Pero estás como que temblando, estás sudando, ve. No. No, nadie le está obligando, nadie le está obligando. ¿Qué tienes ahí? Nada, nada. ¿Segura? Sí, tranquilo. Ahí va, nada, nada más. Vacilo, vacilo, vacilo. Y bueno, gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Cuenta el rumor por ahí. El tonto jab dijo en su video que si llegamos a los 100k en Instagram vamos a resistirnos de viudas, prostitutas en fin de año. Así que si ustedes desean verme a mí, verle al Quique, de mujeres, de damas, vayan a nuestros Instagram. ArrobaDiegoBellecisMedina y arrobaKikeJab. Y síganos. Apoyen a la putería. Apoyen a la putería. Mil disculpas a los que hoy me encuentran de una forma distinta. No al Diego que acostumbran. Un poco más maduro. ¿Y era hora de que madures? Es hora, pues. Deja. Ah, es hora. Sí, era hora. Comenten aquí en los comentarios quién es su amigo que más vacila. Yo. No soy. Chao. Chao, pero ya la haré. Me dame un abrazo. Ya, ya, ya. Me dame un abrazo. Buen trabajo. Gracias. Chao, chiquito.